de la ciudad de San José. Juan Felipe Gaviria, uno de los primeros en abordar el tranvía que hoy puso en marcha los vagones que beneficiarán a más de 350 mil personas. Tenemos no solamente un excelente sistema de transporte, sino que la gente, como lo decía alguien ahora, empieza a tener pertenencia por la zona, empieza a sentirse muchísimo mejor, empieza a sentirse bien tratado. Y eso le sube no solamente su estima personal, sino el nivel de respeto, de cariño. Hoy, después de varias décadas y sentado en una de las sillas del tranvía, recordó cómo Medellín comenzó su transformación con el tranvía de Mulas y la primera línea de la América. Yo ya tengo los suficientes años para decirle que yo subí en tranvía a Ayacucho, el tranvía viejo de Ayacucho que paraba en Loyola. Yo estudiaba con los jesuitas y los jesuitas tenían arriba en Loyola, donde una casa de ejercicio, un sitio para llevar a los estudiantes del colegio de San José. Yo subí en tranvía a Ayacucho. Los paisas no dudaron ser los primeros en abordar, con orgullo hablan del proyecto de movilidad hecho realidad. Fabulosa, que no cree que a mi edad todavía tuviera estas alegrías. El presidente Juan Manuel Santos llegó a la parada Miraflores para poner en marcha el proyecto que tardó 24 meses en construirse. Antes de entregar la llave simbólica, felicitó a los antioqueños y reconfirmó que el tranvía es el primero de ruedas neumáticas en Latinoamérica y el tercero en el mundo. No vine a cobrar nada porque no tengo nada que cobrar. Es hecho 100% por Medellín, financiado por Medellín. Lo que vengo es a felicitar, a felicitarle a usted, alcalde, a usted, doctor Márquez. Hace 64 años, día en que nació el mandatario, dejó de existir el tranvía. Aprovechó para hablar detalles de la reunión que sostuvo con los sectores gremiales sobre propiedad privada. Manifestaciones de voluntad que también tiene el gobierno, como por ejemplo decía en el documento que se respetara la propiedad privada. Les decía yo a los empresarios, a los dirigentes gremiales, nunca ha estado entera de juicio esa propiedad privada. Esa observación es válida, esa preocupación es válida porque uno escucha a la guerrilla hablando otro idioma, pero lo que se está negociando efectivamente ni siquiera se toca algo tan sagrado para el gobierno y para los colombianos. Y antes de cumplir su agenda en el recorrido de los 4.1 kilómetros de la interconexión vial que conecta al túnel de Occidente, abordó el tranvía con destino a la Parada San José. Lo sentí como un viaje muy agradable, sobre todo el entorno, como han recuperado todas las casas, las fachadas. Eso es hacer ciudad, hacer patria. Al cumplirse 20 años del metro, hoy Medellín certifica el tranvía como un modelo de transporte en Latinoamérica. 350 mil personas, las comunas 8 Villahermosa, 9 Buenos Aires y 10 La Candelaria, centro de Medellín, serán las beneficiadas con esta operación que hoy se abrió al público. Felices despertaron los antioqueños, pues hoy comenzó la operación completa de un transporte que alguna vez fue considerado un sueño, el tranvía de Ayacucho. Un espectáculo maravilloso, esto es una gran obra que tiene la ciudad, muy buena. En compañía de su esposa Humberto Ruiz madrugó para ocupar un lugar en el evento, que hoy pondrá en marcha el sistema de transporte que tiene una capacidad para 300 personas, 40 sentadas y 260 de pie. Pues la expectativa es buenísima porque igual pues es un transporte que sirve mucho y tiene muchas opciones uno para transportarse aquí en Medellín, porque mire pues el tranvía, el metro cable, el metro, son opciones muy buenas. El tranvía de Ayacucho fue construido en 24 meses y tiene una capacidad de 4.3 kilómetros y beneficiará a más de 350 mil habitantes de la Candelaria, Buenos Aires y Villahermosa. Hoy se ultimaron todos los detalles desde muy tempranas horas de la mañana. Hoy tenemos una gran expectativa y una gran complacencia de poder compartir ya con la ciudad en general, con toda la ciudadanía del Valle de Aburrá, no solo de Medellín, sino de todos los municipios del área metropolitana y en general los visitantes, este sistema para que lo puedan utilizar en el marco de la operación instructiva desde el día de hoy hasta el día 30 de noviembre. ¿Qué detalles estamos haciendo? En este momento casualmente está pasando el tranvía haciendo un despeje, verificando que las condiciones de la vía se cumplan, cumplan con las normas de seguridad operacional y todos los estándares que requerimos. Se está terminando de organizar un poco todo el plan operativo con el personal. Estas son las rutas planteadas para el servicio que se presta desde hoy. El día de hoy vamos a tener en operación la parada Buenos Aires, la parada Bicentenario, la parada Pabellón del Agua EPM y esta parada donde estamos que es San José. Los vehículos van a hacer recorrido entre Miraflores y San Antonio, pero hemos decidido por ahora no entrar Miraflores ni San Antonio hasta que no tengamos algunos ajustes que requerimos para temas de seguridad operacional. El tranvía de Ayacucho movilizará diariamente a 90 mil personas y beneficiarán a los habitantes de la zona centro-oriente. Nosotros, por supuesto, les estaremos ampliando más detalles de esta y otras noticias desde el oriente de Medellín. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¡Gracias!